Bueno, yo no estoy casada. Esos son los Panamericanos. Y miren qué manera tierna de pedirle matrimonio a su novia. Sucedió ayer, se trata de Molinari. El hombre de las anillas, el argentino, el atleta argentino, le pidió casamiento a su novia después de la medalla de bronze. El último romántico. Cuando estaba pensando en la ducha antes de venir acá, dije, bueno, si yo hoy me gano una medalla, yo quiero hacer algo importante en mi vida. Y nada, la tengo acá, mi mujer, justo la tengo adelante. Y le quería preguntar si ella se quiere casar conmigo. Ay, me muero. A ver, ¿y qué dijo? Ay, mira las lágrimas, dice sí. No, todavía no dice nada. No, 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 pará, pará, pará. A ver, sí quiero. Ay, muy bien, muy bien, aplauso para el amor. No te voy a preguntar a ti, te prometo, porque te lo prometí, nada. Pero aparte, en San Jorge, donde va a haber dos enanos, que están mirando esto, están mirando a papá con una medalla, a mamá acompañándolo. Bueno, decilo vos, yo no quiero hacerla sentir más allá. Deciles algo a ellos, ahí, están mirando. Nada, están seguros, les mando un beso, Valen, Ciro, bueno, está con Jazmín, seguro, con mi hermana y con mi mamá. Y nada, algún día me tocaba, ya llevamos casi 15 años en pareja, dos hijos, me había quedado en paso. Viviendo en pecado. Siempre lo pensamos, cuando termine la carrera o cuando esté llegando al final, es algo que queríamos hacer. Así que, ¿me dijo que sí? Muy bonito. ¿Me dijo que sí? Le dijo que sí. ¡Viva el amor! Menos mal, Federico, menos mal.